Para los pronósticos previos que le habían hecho a la temporada, yo me siento sorprendido y satisfecho. Ponerle el ejemplo de La Pedrera, habían dicho que los argentinos no venían, que está lleno de argentinos, se trabajó mayoritariamente con público argentino. Yo allá abrí el 3 de noviembre y lo comentaba a veces hasta con proveedores. Yo lo que veo en la calle no es ni ahí con lo que escucho, porque veo las matrículas, veo el público, lo siento en las tarjetas de crédito que son extranjeras, y el valor agregado que el clima viene reparejo y este departamento con clima funciona y sin clima no, porque no tenemos instalaciones para absorber el tema del clima. Después acá La Paloma, como siempre, una primera quincena un poco excesiva de gente y después merma un poco, más o menos lo mismo, no difiere tanto de La Pedrera en el hecho de que se esperaba lo mismo, una temporada difícil, dura, que no venía gente y la gente vino. Así que por ahora, bárbaro, esperemos que se mantenga y ver cómo termina. El tiempo está muy alentador, está haciendo calor, hay días de playa, y La Paloma es un lugar que con días de playa funciona, ha pasado durante el año, nos hemos llegado sorpresa en las vacaciones de primavera en septiembre, hizo clima lindo y La Paloma estaba explotada, y yo con clima lindo a La Paloma le tengo fe siempre.